el editorial de hoy lo estoy grabando un 25 de mayo feliz día de la patria pero además creo que hacen falta patriotas porque lo que vamos a proponer es tocar el tema de los auxilios por eso estas enormes cubiertas esta japonesa dunlop y esta pecero de competición que las tenemos acá porque estamos buscando decoración para un proyecto que tenemos de hacer un museo de auto al día pero la idea es hablar un poco de nuestra batalla histórica contra los auxilios temporales o lo que está pasando ahora como por ejemplo con este megan eléctrico que directamente viene sin auxilio entonces no es el único en muchos casos de autos que hemos probado y autos que vienen a la argentina sin auxilio o con ram flat o con cubiertas oreo o con temporales que son cuatro alternativas para no traer una goma de auxilio igual a las cuatro titulares que es lo que para mí corresponde pero más allá de eso el tema del auto eléctrico ya lo hemos tocado este es el cuarto eléctrico que probamos cuando hicimos el test del maquis e hicimos otro editorial de los problemas que hay para moverse en argentina con un auto eléctrico así que no quería ser redundante ni cargar las tintas sobre el auto eléctrico obviamente que los problemas que tengamos lo vamos a decir hasta ahora ninguno o sea lo usé hice 10 por ciento del uso de su batería que es más chica que la del maquis pero el auto mucho más barato en buenos aires fui de reno a mi casa de mi casa de voto y regreso 10 por ciento de la batería y después salimos a la ruta cargamos en atalaya subimos un vídeo a las redes cargamos en la y pf de san pedro con 30 kilovatios hora en 45 minutos pasamos a cargar la batería al 100% desde un 70 creo que estaba no recuerdo exactamente no era mucho lo que había que cargar pero fue fácil y ya estamos acá ahora cambia más difícil porque no tiene cargador hogareño y esas cosas pero prefería hablar más de del auxilio o de la falta de auxilio y porque el 25 de más y los patriotas me parece que que es tiene que ver con eso lo que me sorprende es el primer editorial que estamos haciendo en un otoño ya frío ahora estarán siendo 10 grados y hay mosquitos en santa fe no se andarán con con bufanda campera no sé que tienen los mosquitos santafesinos lo siguen acá este bueno más allá de eso tema de auxilio mire desde que se inventó el auto que empezaron los problemas de si si pinchas una goma los autos iban a muy baja velocidad no es que iban a romper el neumático en un pozo porque no había pavimento o sea las carretas andaban por la tierra los autos andaban por la tierra el problema un clavo no este entonces la necesidad de un auxilio siempre si ustedes ven los autos históricos la ubicación del auxilio fue todo un tema no sea lo ponían al costado cuando tenían los guardabarros los pasarruedas o iba atrás algunos tenían dos auxilios cuando hacían travesías pero a nadie se le ocurrió en ese momento decir che vamos a reducir costos vamos a bajar peso en el auto para que acelere más rápido o para que consuma menos combustible poniéndole un auxilio temporal tampoco existían las galletitas oreo en aquel momento más acá en el tiempo no el auxilio fue algo que bueno había que poner en el auto y por lo general los autos americanos que se fabricaban en argentina que es en los que yo me crié y los que tenía por general toda la familia era una cuestión de ponerlo en el baúl que ahí hay lugar no sea un falcon un chevy un torino una dos todos tenían el mismo sistema el mismo críquet que le llamábamos tijera que era todo un problema enganchar ese críquet del paragolpes metálico y calzar el auto y levantarlo bueno mi primer auto más allá de los falcons que tenía mi papá mi primer auto personal fue una coupe chevy y este ahí aprendí a cambiar gomas a lo loco porque como no tenía plata para gomas nuevas andaba casi con las telas digamos en ese momento o sea que pinchar goma era algo para mí no digo normal pero pasaba dos veces por año se pinchaba hasta que bueno puse neumáticos nuevos y el tema bajó en su intensidad pero sé lo que significa cambiar una goma pero más allá de lo que era cambiar una goma de una chevy nunca me preocupé por que el auto me deje tirado o que no tenga auxilio o nada nada como eso después recuerdo que con el ship ica de mi amigo daniel nos fuimos hasta río de janeiro en 1991 única muy mejorado el dogo que tenía cuatro cubiertas totalmente gastadas recapadas y vuelta a gastar y daniel había averiguado imagínense año 91 no había internet pero había averiguado que en paraguay se podían comprar las pirelli scorpion que eran de lo mejor que se podía poner en facha para un ship este por un precio muy muy conveniente no me acuerdo si eran cuatro al precio de lo que acá pagabas una y media dos una cosa así entonces salimos un primero de enero del 91 rumbo a río de janeiro pero daniel viene unos días antes de mar de plata a buenos aires y cuando viene a buenos aires yo sabiendo que voy a encarar el viaje más largo e importante de mi vida en aquel momento voy a mirar las cubiertas del del ica eran como ésta más así visita le digo dónde llegamos con esto dani a paraguay tenemos que llegar me dice iremos despacito este ojalá no no llueva y ahí cambiamos las cubiertas perfecto que auxilio tenemos no no tengo voy a comprar el auxilio en paraguay yo vota el loco cómo nos vamos a ir sin auxilio con estas telas a la vista digo vamos a guarnes buscamos una llanta original de unica con una cubierta más o menos me acuerdo que me salió 10 pesos la llanta de chapa y la goma que es lo que venía en un desarmadero eran 10 dólares la tiramos en el ship y nos fuimos sin cricket porque yo no sabía que el dogo no tenía cricket pero bueno por lo menos teníamos una rueda que después alguien te daría una mano si pinchas no pinchamos llegamos a paraguay fuimos despacio una inconsciencia de la época cambiamos las cubiertas y bueno ahí quedó el dogo solucionado pero era otro tema que siempre me preocupaba no el tema de el auxilio pero siempre pensando en viajes también hay que pensar que en algunos autos el auxilio venía mal ubicado de fábrica por ejemplo el gol o el gazela antes lo tenían ubicado así parado en un costado del baúl y eso era realmente muy práctico por ahí para cambiar la cubierta con el baúl lleno usted sacaba y ponía la goma en el baúl sin tener que tocar lo que estaba cargado el baúl pero restaba capacidad de baúl eso se solucionó con el gol a b9 que ya venía en el auxilio por debajo otra solución de época también para para el auxilio más allá de que el chipica lo traía externo original colgando fue la tcx el tornino tcx que fue en el año 76 el que realmente buscan piensan una solución para un problema que tenía el torino que a pesar de ser un auto grande el baúl era chico y encima si era chico y el 30% del baúl lo usaba el auxilio de 15 pulgadas que era la cubierta más grande que que había en la industria era un problema entonces la solución que buscaron fue el famoso trípode donde se ponía la cubierta sobre la tapa del baúl eso venía con un bulón pasante y tenía hasta un bulón de seguridad anti robo porque claro en ese momento no había tanto robo de cubiertas pero que vean una cubierta arriba en la tapa golden torino podía ser tentador entonces como se pensaban las cosas se hizo el sistema con el trípode con las patas de goma para que no raye la pintura se ponía el auxilio arriba y con ese bulón pasante se cerraba también con la misma llave que usted daba contacto abría la puerta tenía un bulón de seguridad para evitar el robo y todo ese sistema cuando usted no necesitaba la máxima capacidad del baúl se guardaba en una coqueta bolsita de cuero con un lacito y se guardaba en el baúl todo ese trípode y listo si necesitabas capacidad de carga el torino tenía la solución más allá de si servía o no el peso sobre la tapa bueno la visibilidad que se restaba que eran cosas que lógicamente uno podría tener en contra lo cierto es que se encontró una solución pero cuando empezamos con los test sin olvidarme de los fiat como el 128 o el 1 que también tuvo un 128 tenía el auxilio debajo del capot que para mí era lo más práctico que había no porque vos decís porque no lo usarán todos esto el baúl queda liberado el auxilio está accesible aunque el baúl esté lleno no joden nada y está barro lo que no pensábamos en ese momento era en qué pasaba en caso de un accidente no que iba a hacer esa llanta y esa cubierta ingresando al habitáculo por eso esa solución no se pudo usar más pero que era inteligente para los patrones de la ven de la época estaba bien cuando empezamos con con los test en el test número 6 pero yo 306 x si importado de francia 306 cupé con el motor del 405 sri que se conocía en argentina un hermoso auto ni bien salimos de ese vel en aquel momento me acuerdo que pasé una cuneta y sentí un ruido tremendo y es que se había desprendido la jaula del auxilio estaba suelta agarrado sin nada con el salto se cae la jaula y yo miro por el espejo y veo el auxilio que es eso a 40 metros de donde yo ya estaba y ese auxilio cuando lo voy a buscar y volver a poner en el lugar me doy cuenta que era una galette como le dicen los los franceses una galletita una galleta si era temporal fue la primera vez que vi ese auxilio no lo conocía pregunté en peugeot si el auto venía así este si bien así perfecto bueno punto en contra obviamente en el en el peugeot más allá de eso la persona que me entrega el auto me dice tener cuidado porque tiene el cárter de aluminio el auto es muy bajo la coupe está muy expuesto y ya nos rompieron un cárter bueno fuimos a córdoba quisimos hacer el cóndor copina no hicimos ni ni mil metros antes de entrar a los puentes le pega una piedra rompí el cárter así que ese fue el debut y cuasi despedida de peugeot desde el test número 6 hasta el test 49 nuevo que fue el 206 no volvimos a probar un peugeot en auto al día nos tacharon la doble no está más que claro pero no era mi culpa tampoco y tampoco fue grave soldamos el cárter en villa carlos paz y seguimos viaje todo a costa de auto al día lo pagamos nosotros pero ya teníamos un problema con el auxilio temporal y uno dice bueno pero por qué estás tan cargoso con el tema yo jamás pinché una goma lo hice dos veces en mi vida mucha gente que dice esto vive en grandes ciudades suele usar el auto en grandes ciudades creen que un viaje buenos aires mar del plata es un viaje tipo guau qué viaje me voy a hacer y no haría jamás un viaje de 5 mil kilómetros en auto por ejemplo muchísimo estoy seguro de lo que critican esta posición nuestra tienen esa posición frente al automóvil si tengo que ir a córdoba por ahí sí por esta autopista pero si tengo que ir a salta por cuatro días me tomo un avión me alquilo un auto allá y listo lo que no quiere decir que en salta no puedas pinchar una goma oa donde vayan puede pinchar una goma simplemente minimizar los kilómetros pero el problema está y nosotros que hacemos test de autos y ya tenemos más de 700 autos y más de 3 millones de kilómetros este realizados sobre los mismos realmente hacemos un uso extensivo del auto y nos encanta y conocemos todas las provincias y anduvimos por todo el país y conocemos los caminos y la realidad vial de la argentina de las ciudades y de las rutas el estado de las rutas y no es el problema un clavo el problema son los pozos y romper cubiertas y romper llantas y eso nos ha pasado por ejemplo en el test número 69 del chrysler neón una madrugada tipo invierno por la ruta 29 le pegamos a un pozo que había en la ruta 29 rompimos la cubierta delantera mala suerte bueno vamos a cambiarla la llave del neón que era no era cruz en una llavecita así que se doblaba de papel cuando fuimos a ajustar a desajustar la cubierta que seguramente la habrán torqueado además con una pistola neumática haciendo fuerza para tratar de ablandar el bulón a la noche con frío imagínense qué sé yo se dobló se dobló pero de forma inutilizable y no salvo un camionero eso yo lo cuento en el test y la gente de chrysler en aquel momento me agradeció que haya encontrado ese problema en el auto y sugerían a los concesionarios que regalen una llave cruz no sé si alguno compró un chrysler neón después del test y eso sucedió pero como que miren tenemos este inconveniente el auto viene de eeuu ojo puede ser una solución para el cliente se pensaba en el cliente no en el abaratamiento de la llave cruz y tengo infinidad de casos que ustedes habrán visto de problemas con neumáticos cuando hicimos el test de la cuba que no traía era 4x4 no traía un auxilio igual pero traía un subwoofer en el baúl yo decía y qué hago si si pincho una goma me grabo un mensaje de mayday y aprovecho el subwoofer para que suene más así este me vienen a rescatar acá en la travesía inentendible en un 4x4 que el auxilio no sea igual a las cuatro titulares el pasat w8 un auto del que entraron 10 unidades y traía neumáticos 225 45 17 para ese momento era como tener esto en un auto una goma inconseguible no y en la avenida velezar fiel al mil en capital a 50 kilómetros por hora le pegamos a un pozo y rompimos la llanta delantera pero se abrió un tajo así de aleación y la goma trasera del mismo lado al pegarle al mismo pozo un poquito menos de velocidad pero no tanto se quedó sin aire se quedamos con la llanta delantera rota neumático inutilizado y la trasera que no servía y el auxilio era una oreo una galletita oreo todavía no le decíamos oreo no pude ver en qué momento es que arranca la palabra oreo para la galletita y ahí este se pone como como una cosa más no me hagas señas porque no 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 fue con el mar me quiere hacer recordar pero no me saca de escala de concentración pero lo cierto es que con el pasado en ese momento mostramos obviamente en el test si lo quieren ver el test estado se los dejo acá mostramos lo que nos pasó en la ciudad de buenos aires no es que estábamos yendo a 160 kilómetros por él le pegamos a un pozo acá mismo con una amarok b6 que tienen neumáticos de 19 20 pulgadas no me acuerdo cuál era era de los grandes veníamos con mar a cada vuelta de un almacén y veníamos para casa y me dice hay para en el almacén que compro un litro de leche que no hay en casa si tomamos un café con leche y yo como venía pensando en doblar ya en la esquina para allá cuando ella me dice para el almacén lo único que tiene a mirar es para atrás a ver si no venía nadie creo que ni baliza puse y encaré para el almacén que yo ya estaba pensando en doblar para allá no vi un fierro que sobresalía le pegué raspe y rompí la llanta a dos cuadras de casa y lo que hice fue venirme dos cuadras con la cubierta en llanta despacito llegar acá y llamar al 0 800 de volkswagen para que vengan como la picape nueva y está en garantía y esto mucha gente no lo sabe vos estando en garantía podés pedir a la marca que te vengan a cambiar el neumático más en una pica con esa rueda enorme así que en 20 minutos tomamos el café vino el servicio eso también está en el test de la amarok b6 cambió la cubierta y yo no la toqué safe porque estaba a dos cuadras de casa pero eso es producto del neumático de 20 pulgadas que tiene esa versión de amarok de perfil muy bajo otro inconveniente que hubo con la historia de auto al día ya vamos a llegar al mondeo pero algo que recuerdo fue en el lanzamiento de la s10 en un rediseño en salta y en ese momento estábamos paseando un montón de camionetas por salta y llegamos a un lugar que pasa el tren a las nubes por el puente por arriba y ahí había una parada para tomar un cafecito y de repente llega un grupo de periodistas dos o tres en una camioneta la rueda trasera pinchada entonces qué hacen los reubican en otras camionetas acaban tres vayan cuatro allá hay dos vayan ustedes dos chau sigan viaje chau chau no se preocupen y yo digo le dije a mar le digo qué lindo no porque ahora le van a tener que poner a todas las camionetas que eran la versión high country llanta 18 de aleación el auxilio que es una 16 de chapa en vehículos 4x4 pickup así que voy a grabar este momento y voy a preguntarle en la nota a la gente de general motors cuál es el motivo por el cual ellos consideran que es bueno poner una camioneta con neumáticos 18 y la auxilio una 16 en una pick up tope de línea 4x4 y cuando ven que yo no me iba la chica que trabajaba en prensa ya no sabía qué hacer para decirnos vayan 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 y yo le dije no en un momento le dije no me voy a quedar ar voy a hacer unos copetes no voy a grabar acá ya voy conozco el camino no te preocupes si pierdes la caravana sé cómo llegar al hotel cuando vieron que ya no me iba a ir dieron la orden apareció super pibe como en lo que era este cuando le pegaban a pepino en titanes en el ring millennials olvídense de esto no lo van a entender pero la gente que sabe quién era pepino titanes en el ring y quién era super pibe apareció una s10 cabina simple con una lona y cuatro llantas 18 de aleación armada las cubiertas impecables hasta calibradas con 35 libras donde lo que hicieron fue sacar la cubierta pinchada de esa high country poner una de las que tenían y seguir viaje lo que tenían pensado era la solución al problema lo que no pensaban que el problema es que ahí iba a estar auto al día grabando eso para mostrar entonces cuando vino la parte de la entrevista nadie quería hacer la nota conmigo no había gerente nadie más allá de la nota que hicimos con carlos arlenga que en ese momento era creo la segunda vez que lo entrevistábamos a carlos nos mandaron a un pobre muchacho que le habrán dicho te toca a vos sos el de bajo rango vaya le hice la nota y realmente no me acuerdo que zaraza respondió pero teníamos todo grabado o sea en la pinchadura en la camioneta que llega y me acuerdo que yo le dije el cliente va a contar con esta ventaja de tener una camioneta de chevrolet que lo vaya siguiendo por los caminos que él decida recorrer así cuando pincha vienen ustedes y le cambian la llanta y la cubierta y en ese caso en que tengo un mosquito lleno de mosquitos y tienen bufanda no sé no pensé en ponerme un protector porque acá hace un frío loco pero bueno soy carne de camioneta para los mosquitos en ese momento cuando estábamos a la noche obviamente sarlenga se enteró de del tema de la pregunta de la nota cuando estoy en buenos aires me dicen que carlos arlenga quería cenar conmigo que él estaba en buenos aires yo fui dije bueno a ver qué me va a decir fuimos en la escena estaba carlos estaba bernardo garcía y había otra persona que yo no sabía quién era me la presentaron el nombre charlamos de huellas perdidos y en un momento me dice bueno vos dijiste que la camioneta tiene este inconveniente que la cubierta de auxilio no es igual la palabra si tal cual dije eso no sólo lo dije va a salir en el programa perfecto y le pregunta a esa persona es así como dice eduardo si carlos es así bueno me dice carlos dije agarrate catalina me dice te agradezco y te aseguro que ahora no lo puedo solucionar pero en el primer cambio año modelo que tenga la s10 yo me encargo personalmente de que eso no suceda nunca más eso lo que quiere decir es que cuando hay una decisión política de un presidente de poner la cubierta como tiene que ir y si el diseño lo permite el vehículo se toma la decisión correcta y se soluciona y lo contamos en agroactiva con con la camioneta y después en el test que vino y contamos la historia o sea que no estoy revelando nada ni ningún secreto simplemente contando los inconvenientes que hemos tenido que hemos visto y como algunas empresas solucionan los problemas y otras no pueden no quieren no saben o no tienen la capacidad de resolverlo el tema es que el auxilio se ha convertido en una variante de reducción de costos entonces claro si los autos cada vez tienen neumáticos más grandes no piensen que acá un falcon nació con 13 pulgadas hasta el 72 después terminó con 14 el torino nació con 15 terminó con 14 hoy vas a encontrarte un polo con neumáticos 18 por ahí entonces todo eso lo que hace es aumentar el tamaño del auxilio dificultar la ubicación del auxilio en el auto y también aumentar el costo para el fabricante de una quinta rueda igual a las cuatro titulares que nos van a decir ellos para tratar de resolver este tema que lo tienen totalmente estudiado no es menos peso estamos buscando cómo bajarle el peso al auto hoy en día el peso es el enemigo por el equipamiento del auto entonces lo que estamos buscando es la reducción de peso sarangandangandanga puede ser pero la verdad ponele otra solución pero no me saques a mí la alternativa de seguir viaje con tranquilidad o que el cliente elija si quiere menos peso con una oreo o si quiere más peso pero con un neumático igual a las cuatro titulares eso sí diseñame el auto para que si yo opto por el auxilio igual a las cuatro titulares entre en el bajo piso del baúl porque además hay otro inconveniente vos podés bajar el peso pero si yo pincho un neumático y tengo que ubicar la titular donde va ubicado el auxilio no entra y si el baúl está lleno se me genera un inconveniente de dónde hacer el cambio y poner la cubierta titular si no tengo el espacio para esa cubierta esto fue un inconveniente cada vez más visto entonces no es que estás bajando peso está bajando pesos pesos costo también te dicen que hay más capacidad de baúl y que eso es un beneficio para el cliente es cierto pero eso no quiere decir que me des un beneficio y me generes un problema insisto de la decisión tiene que ser del cliente muchas veces hay autos que tienen un piso que se puede subir o bajar y uno elige a qué altura pone el piso del auto en el baúl y puede tener más o menos carga y a veces por debajo tiene algún compartimento como para llevar algunas cosas más de valor o a resguardo pero si yo quiero usar esa altura para poner una cubierta igual a las titulares o guardar la titular sin problema y perder capacidad de carga yo particularmente prefiero resignar capacidad de carga y tener un auxilio igual a las cuatro titulares o saben que si ando por la ciudad de buenos aires y necesito cargar cosas puedo tener una galletita oreo en ese lugar y si salgo a la ruta llevaré una valija un bolso menos pero me llevo una cubierta igual a las titulares o sea que todavía no me convencen con ese argumento otra no hay robo de auxilio porque al ser una oreo o al no tener no te pueden robar lo que no está la realidad es que lo que deberían buscar es una solución para evitar el robo del auxilio me acuerdo el caso de los peugeot 308 que los ladrones rompían el ventilete falso que tenía y abrían el auto y sacaban el auxilio en menos de un minuto del baúl eso se dio porque el 307 tenía un sistema de super bloqueo que venía de francia y se puso acá en argentina que si vos cerrabas el auto con super bloqueo por más que intentes abrirlo rompiendo un vidrio no abrían las puertas ni el baúl el 308 nacional alguien dijo ahorrémosnos unos euros no le pongamos el super bloqueo al auto que generó que haya gente que no pueda salir con un 308 porque donde lo dejabas pin te rompían el vidrio tac te abrían la puerta levantaban la bolsa llevaban el auxilio de llanta de aleación la solución es ponerle super bloqueo al auto que lo hicieron no sacarle el auxilio y poner una galletita oreo para decir te vas a robar una cosa que no te sirve no entonces no es ese el modo me parece tampoco de solución y esos son algunos de los argumentos otro es que es más fácil cambiar un auxilio cuando la galletita oreo es más liviana como si la que vos después tenés que sacar y llevar hasta el baúl no fuese pesada o sea cuánto tardás de esfuerzo en vez de hacer un viaje del baúl a la rueda que si es la trasera es cortito es solo de la rueda al baúl eso realmente es es importante creen que es importante creen que un tipo que está en la ruta solo con una cubierta va a decir qué suerte tengo una oreo voy a tener que hacer menos esfuerzo para traer la oreo hasta acá creen que el que está con una familia de vacaciones y rompe una cubierta y sabe que tiene una oreo y que no puede seguir a más de 80 kilómetros por hora y que no sabe dónde puede conseguir una goma titular o una llanta para su auto va a estar contento porque el esfuerzo que va a hacer para traer la oreo hasta la goma va a ser mucho menor realmente eso es un argumento vamos muchachos nos conocemos mucho ahora bien cuáles son los problemas que genera por un lado intranquilidad realmente yo salgo con este auto a la ruta y sabiendo que es eléctrico y que estoy limitado en la capacidad de movimiento porque no hay electrolineras todavía por todos lados planifico mi viaje veo cómo puedo hacer sé las limitaciones que tengo entiendo que yo decidí venirme a santa fe con un eléctrico y que es responsabilidad mía los inconvenientes que pueda generar ahora sin auxilio ya no es una responsabilidad mía es una decisión del fabricante reno francia de no ponerle un auxilio al auto entonces la intranquilidad la tengo más por este un neumático que se me pueda romper porque tiene un tirepando que si pincho lo influye sigo andando pero no esté por por el hecho solo de que me puedo quedar sin electricidad me parece peor no tener auxilio ni siquiera una oreo está bien si yo tuviese este auto y lo usaría para viajar cosa que no está previsto pero vamos a suponer que pudiera hacerlo porque yo tuviese un cargador eléctrico acá en esta casa podría salir de buenos aires y llegar acá sin reaprovisionarme en la ruta no o para tomar un café en cualquiera de los puestos que hay para cargar y en 40 minutos lo que toma un café y fui al baño y qué sé yo este le pegué una carga y llegó acá tranquilo y puedo venir a 120 sin problemas acá llegó el enchufo y listo pero sin auxilio no otra cuestión es la inseguridad no porque más allá del tema del robo que dicen que te resuelve cuando vos tenés un auto con una oreo si tenés que seguir a la velocidad que el auto puede andar que es 80 kilómetros por hora estás limitado a eso y además tenés una distancia para recorrer más allá de eso si no lográs solucionar el problema vas a quedar tirado por el auxilio que tenés otra la incomodidad no todos los problemas que trae y acá sí voy al tema del famoso mondeo s el que íbamos hacia mar del plata un domingo salimos de buenos aires la idea era que teníamos una charla de capacitación el lunes en mar del plata entonces dijimos salgamos temprano el domingo grabamos el auto en mar del plata el domingo a la tarde el lunes damos la charla y nos pegamos la vuelta cuando vamos en la ruta pronóstico del tiempo mar del plata lluvia ya desde ese momento hasta el martes entonces que digo grabemos en chascomús que todavía tenemos un clima normal y ya nos sacamos del tema bueno ahí en chascomús le pegó un pozo rotura de la llanta orio tengo que cambiar la cubierta la calentura que tenía era este tremenda porque primero porque el 0800 de ford no respondía y se supone que te tienen que atender los 365 días del año las 24 horas era un domingo nadie nos respondía segundo bueno el que era prensa en ese momento de ford no tenía por qué atender un domingo pero tampoco respondía yo lo que quería saber era ok estoy en el kilómetro 120 me banco ir a 80 desde acá hasta mar del plata pero alguien que me asegure que en mar del plata va a haber una llanta 18 para ponerle a este mondeo y poder pegar la vuelta porque si no después ya me quedo tirado mar del plata no me da la autonomía de esa orio para hacer 280 kilómetros y después 400 nadie respondió me tuve que volver suspender la charla quedar mal con toda la gente y no era culpa mía la culpa de una empresa que en ese momento decidió como muchas ahorrar plata en un auto carísimo poniéndole un auxilio temporal una orio y le genera un problema al al cliente en definitiva así que esa es la incomodidad y la máxima 80 kilómetros por hora también es un problema y la distancia acotada también el doble cambio también es un tema porque yo ahí como estaba muy cerquita de la ciudad chascomús lo que hice fue cambiar la cubierta delantera poner la orio irme hasta chascomús a 50 kilómetros por hora una distancia muy corta buscar una gomería todo eso está en el test y cambiar la cubierta en la gomería que ellos hagan el doble cambio pasen la orio atrás pero si a mí me pasa eso en algún lugar donde no tengo una asistencia cercana yo tengo que hacer el doble cambio porque no puedo tener la orio en el eje de tracción otro tema es la inseguridad desde el punto de vista del manejo porque el auto ante una maniobra de esquive está bien 80 por ahí este podés trabajar pero el sp y todo está calibrado para cuatro gomas iguales no ni hablar en vehículos de tracción en las cuatro ruedas un ejemplo de una marca que todavía trata de hacer las cosas bien es ship pero ya está entrando en la variable del lado oscuro con commander que es el único ship que se vende en argentina con un auxilio temporal nos prestan el commander nos vamos a puerto madrid pero después de ahí seguimos hasta esquel y agarre en la ruta un clavo con un pedacito de plástico el tornillo hacia arriba tiki chau goma delantera izquierda perforada por el clavo y entonces vos decís tengo mala suerte que solamente me pasa a mí de todos los jeep el único que tiene una orio es este y yo salgo a probar este jeep y pincho bueno puede ser que se yo pero me pasa no es que busco el clavo y luego le apunto trato de no pinchar pero lo cierto es que el commander es tracción en las cuatro ruedas y el auxilio es una orio cosa que es impensado que alguien pueda pensar en ponerle un auxilio otra cubierta a un 4 por 4 también nos pasó algo que cuando fuimos a cambiar la goma hacía 35 grados a las 12 del mediodía o sea peor momento para pinchar no había mientras yo luchaba por cambiar la goma mar este se va a mate me grababa sacaba fotos se reía un poco también de mi calentura pero yo lo que dije fue antes de hacer doble cambio a ver a cuánto estoy de un pueblo estaba a 27 kilómetros de la prida dije ok voy a hacer un solo cambio voy hasta la prida cambio la cubierta y sigo viaje emparchando la titular no necesito hacer doble cambio así que bueno eso fue una solución con la 3008 que no trae auxilio trae un compresor como este megan haciendo imágenes acá cerca en el río pavón en la tierra no sé dónde un clavito nos pinchó una goma también y lo que hicimos fue no usar el tirepando porque emparchar la goma pero queda estropeada o sea después tenés que cambiarla por un clavito dije vamos a darle aire con el compresor y tratemos de llegar a villa constitución que estamos a 30 kilómetros inflando 56 paradas para inflar con el compresor citó pudimos llegar un domingo también a una gomería acá que está abierta y solucionar el inconveniente nos salvó el compresor pero porque estábamos a esa distancia de una gomería y es un vehículo con tracción en las cuatro ruedas entonces no debería tener esa esa condición además hay otro tema con las cubiertas cada vez más grandes se está dificultando ponerle las cadenas para la nieve fíjense que estamos en un invierno que no empezó todavía estamos en un otoño muy frío por decir las cosas correctamente y ya está nevado gran parte de los lugares de argentina entonces en ese caso lo que hay que pensar que hay autos que vienen por manual con indicaciones que dice no poner cadenas si el auto no tiene 17 pulgadas o menos y el auto viene con 18 o 19 como taos y no hay una solución porque bueno le podés decir al dueño ponele neumáticos de invierno porque si el dueño vive en una provincia que no tiene nieve y se va a una semana de viaje a la nieve no puede salir con neumáticos de invierno desde mar de plata hasta esquel o desde la pampa hasta las leñas no tiene que llevar cadenas para que eventualmente si tiene que transitar en nieve coloca las cadenas y puede seguir adelante y hay marcas que te dicen no le ponga cadenas si tiene más de estas pulgadas y el auto sale de fábrica con esas pulgadas o más todavía entonces no es una solución siguen siendo problemas que la fábrica le está generando al cliente sin solución una empresa también que se preocupaba por el cliente y no ponía neumáticos de otra medida en el auxilio de la toyota pero lo hicieron a partir de un rediseño del corolla que el este el ese eje creo que era ya venía con 17 y el auxilio 16 y yo voy siempre las presentaciones me fijo esas cosas y se lo hice saber a daniel herrero y daniel le dijo a alguien de posventa te dije que eduardo nos iba a criticar no sabía daniel herrero que el presidente de toyota si esa era una buena decisión bueno ya está pasaron también del lado oscuro todo neumáticos temporales la facha que le da según la gente el neumático grande al vehículo y toda esa pavada hace que el marketing venza a la ingeniería pues yo estoy seguro que los ingenieros de fábrica incluso si están viendo esta nota deben decir que lo cierto es eso no hacen falta neumáticos 18 19 20 pulgadas en autitos que por ahí no es que mejoran las prestaciones ni que es un fórmula 1 y tiene que tener un disco de carbono cerámico así no en en el caso de de un ejemplo típico de esto es el cronos el cronos presillo en 1.8 con un tamborcito hacia atrás venía con neumáticos 17 de perfil bajo 2 15 45 17 y era una goma sobredimensionada un perfil bajo y se veía a través de la llanta un freno de tambor entonces no es que le pusiste un disco así grande y me me mejoras el frenado de una versión avart de cronos y por eso acepto las 18 o las 17 y mejora el neumático y mejora la tenida no un auto mundano familiar con neumáticos inadecuados y hasta estéticamente feo y por último también hay el caso de como este autos que no tienen que no tienen auxilio les conté lo del 3008 también el 5008 una vez un lanzamiento en la costa de todo 5008 la prensa viajó hacia allá en 5008 y cuando volvían yo no volví o no fui o no volví con la caravana me habré ido mar de plata después o me habré quedado no no sé pero me enteré años después que alguien rompe una cubierta la desbanda la destroza a la cubierta de un 5008 obviamente el tirepando no le servía ni para afeitarse la espumita nada no 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 tenía solución entonces iban parando colegas a ver en qué lo podían ayudar y nadie lo podía ayudar ninguno tenía una cubierta de auxilio para cambiar y seguir viaje ni una oreo ni una temporal ni nada el tirepando no sirve si vos rompes una cubierta o desbandas una cubierta mucho más y rompes una llanta la solución fue esperar que alguien de peugeot venga le dé el auto de él a la gente que había manejado ese auto y que sigan viaje y esa persona de peugeot esperar la camilla para llevar el auto eso mismo le pasó después a un periodista de radio la red a gustavo lópez yo hice un vídeo porque él estaba enojadísimo contando que fue a la costa y le pasó eso en una 5008 y realmente lo que vemos es que hay mucha gente que al momento de comprar un auto ni se fija que auxilio trae el auto y ahí está también la parte más importante de esto el consumidor acepta de buena o de mala gana acepta que las industrias o que la industria automotriz le esté generando problemas y le esté vendiendo un auto con un inconveniente interno del auto que además no es que te dan la opción de que vos tengas una cubierta igual en el auxilio o que te digan mire el auto vale 20 millones de pesos y si lo quiere con una cubierta igual a las titulares en llanta de aleación vale no sé 20 millones 300 mil elija usted como lo quiere no ellos reducen costo y el auto te lo cobran cada vez más caro y el problema te lo llevas vos y mucha gente ni sabe hasta que pincha o rompe una una cubierta cuál es el tema consejo para esto cuando compren un auto fíjense dónde tiene el auxilio dónde tiene el críquet dónde está si le pusiste bulón de seguridad dónde guardaste la tuerca cómo se coloca el clic que si tienen tiempo un día practiquen en su casa acá en un patio interno en un garage cómo cambiar el neumático del auto porque por lo general estas cosas ocurren en el peor momento o sea vas a romper o pinchar una goma o te van a robar un neumático como es tan común ahora por suerte los ladrones tienen código y te dejan los bulones y vos vas a tener más allá del inconveniente que eso te genera el hecho de no saber cambiar la goma en ese auto porque no sabes dónde está el críquet dónde va a colocado cómo funciona hay autos que lo tienen debajo del asiento otros no tienen atrás otros tienen adelante otros tienen un compartimento especial o sea que si el consumidor argentino fuese un poquito más exigente si el consumidor argentino dijese no te compro el auto con este auxilio las cosas o si no tiene auxilio las cosas cambiarían pero fuimos aceptando esto y aquel 306 x si y francés que bueno te gusta la coupe dale comprala que se yo después llegó a la regionalización porque me acuerdo el astra gsi que le pusieron neumáticos 16 pulgadas porque eran más grandes quedaba más patón más vistoso el auxilio sigue haciendo 15 y lo que es peor como el auto había sido diseñado para 14 o 15 la 16 y la sacabas no entraba en el agujero del baúl por debajo del piso que si entraba al auxilio o sea que vos cambiabas el neumático ponías una goma que pisaba distinto y el la titular no entraba donde tenía que ir entonces te generaba un problema si andabas con el baúl lleno en definitiva no le veo a esto una solución desde el punto de vista de esta batalla que seguimos dando desde hace 30 años la vamos a seguir dando pero hoy es 25 de mayo entonces lo que digo es ojalá haya senadores diputados alguien viendo esto y tome este tema en consideración y hagan una ley por la cual exijan al fabricante a que te dé un auto con las cinco gomas iguales ya sea porque lo diseñan acá porque lo fabrican acá porque lo importan pero que te den la solución no puede ser que nos estemos acostumbrando a todos estos problemas ya toda esta zaraza de no es mejor porque el auto es más liviano consume menos combustible y todo eso realmente yo no lo veo no lo entiendo el problema está que lo digo siempre también muchos colegas no hacen los viajes que hacemos nosotros no andan por la ruta del país que soy a veces pincha una goma y están como nos pasó a nosotros a dos cuadras de la casa entonces no se prenden a esta batalla otros y lo siguen marcando como un punto negativo en los test que hacen algunos lo dicen al pasar como diciendo ah bueno la goma no sirve el auxilio bla bla pero por lo menos dan un poco de pelea y lo que habría que hacer es este buscar la solución a este tema porque realmente creo que es un problema importante y no nos damos cuenta que ya nos están vendiendo autos cero kilómetro carísimos ni siquiera con un auxilio temporal con una oreo directamente sin nada